...las altas temperaturas que como mayor consecuencia dejarán el cielo más variable con alternancia de nubes y claros. Ahora bien, si hay zonas un poquito más inestables que serán las zonas situadas más en la sierra de la región, tendrán una nubosidad más abundante y por tanto podrán descargar precipitaciones, chaparrones acompañadas de alguna tormenta. Atención a las temperaturas porque suben hoy con respecto al fin de semana. Vamos a alcanzar los 29 grados en el centro de la región y superaremos los 30 en las comarcas situadas hacia el sur como Aranjuez o Fuente y Dueña de Tajo que esperan registrar en torno a los 31 grados de máxima. Por su parte el viento hoy será poco significativo, por tanto muy poquita mención con respecto al viento. En general, una jornada tranquila, ese aumento de la nubosidad se notará bastante más en las zonas de la sierra donde sí podrían necesitar el paraguas de cara a la tarde, pero aún así tampoco será una cosa muy excesiva, Eli. Pues mañana más, Silvia. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bueno, pues hoy ya saben ustedes, toda la actualidad se centra en los resultados electorales de ayer. Prácticamente no hay otra información, así que nos sumergimos en ella, en nuestra tertulia, antes los titulares. ...queramente más altas. De modo que nos espera una jornada de nuevo bastante calurosa en toda Andalucía. Y a partir del miércoles esperamos algunas novedades. Traga, traga, Cristina. Gracias. Si lo avanzábamos hace unos minutos, una cadena de tormentas ha atravesado varios estados del medio oeste americano, causando importantes daños y decenas de muertos, según las primeras informaciones. Un tornado ha devastado la ciudad.